Amigos, desgraciadamente, les compartimos esta noticia. Tío Chico, esposo de Tía Fausta, perdió la batalla, es decir, falleció. Pero eso sí, hay que reconocer que día y noche el huarache oaxaqueño le llevó un doctor. Pero desgraciadamente este tío ya no pudo más y ahora está descansando en paz. Y algo que nos parte el corazón es ver llorar a Tía Fausta, verla triste, pues fueron 65 años que vivió junto a Tío Chico y no son fáciles de olvidar. Y eso sí, el huarache oaxaqueño sigue y sigue ayudando, pues le dio su despensa a Tía Fausta y también su dinero, que amablemente los suscriptores que tienen buen corazón le envían a Don Armando Sosa. Y otra cosa que nos llena de tristeza es que esta tía dice que le han dicho que por qué no cambia de casa para que inicie una nueva vida. Pero Tía Fausta está convencida que siempre recordará a su esposo en su casita, ahora con la compañía de un perrito que pasa los días con esta abuelita. Y mucha gente de corazón sabemos que le irá bien a Tía Fausta, porque es una señora de buen corazón que no le hace daño a nadie y al contrario se ha ganado el cariño y el respeto de mucha gente a través de los videos del huarache oaxaqueño que bastante nos alegran el día. Porque eso sí, canales como el de Tío Armando Sosa, hay muy pocos hoy en día que tienen esa bonita labor de ayudar al más necesitado. Y como en este canal somos una familia, los invitamos a dejarle un bonito mensaje, no sólo a Tía Fausta, sino también al huarache oaxaqueño, porque ya sea de día o sea de noche, siempre se encuentra ahí, en las montañas, yendo a visitar a la gente más humilde. Y le deseamos lo mejor a Tía Fausta, que sin duda alguna tiene nuestro cariño. Y amigos, si este video les gustó, por favor los invitamos a suscribirse al canal y a activar la campana de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Que sigan teniendo un bonito día. Les hablo su amigo, Videos que te gustan.